Un agente militar recibió la orden de investigar e informar sobre las actividades irregulares que estaban ocurriendo en la noche del 26 y 27 de septiembre, a la sede del 27 Batallón de Infantería. Estuvo presente durante el ataque al autobús Estrella de Oro 1531 y la evacuación forzada del autobús Estrella Roja. Fue este mismo agente el que tomó, con su teléfono móvil, la única evidencia fotográfica disponible de la escena del crimen del Palacio de Justicia. Forensic Architecture usó estas fotografías para reconstruir la escena, localizando las patrullas fotografiadas en un modelo 3D. La colocación de estas patrullas coincide con los testimonios de otros policías, como Alejandro Andrade, quien declaró que estacionó la Patrulla 28 diagonalmente. Además, la reconstrucción espacial de la escena fotográfica nos permite situar al agente militar 120 metros al oeste del puente bajo el cual se atacó al camión Estrella de Oro 1531. Desde esta ubicación, el agente también tendría visibilidad del autobús Estrella Roja. Sin embargo, mientras sus reportes describen el escalamiento de actividad policiaca alrededor del autobús Estrella de Oro 1531 entre las 22 y las 22.40 horas, no hace mención alguna del autobús Estrella Roja, el cual se detuvo alrededor de ese mismo tiempo justo detrás de él. Según diversos testimonios, el autobús Estrella Roja fue detenido por patrullas federales o municipales. Alrededor de las 22.30 horas, el agente reportó que tres patrullas adicionales habían forzado a los estudiantes a bajar del autobús Estrella de Oro 1531 usando gas lacrimógeno. Al mismo tiempo, el autobús Estrella Roja fue escoltado hacia la caseta de Iguala. Esto sugiere que al no reportar el bloqueo al autobús Estrella Roja, el agente omitió información de manera deliberada. Los informes de otras fuerzas de seguridad y la investigación de la PGR también han omitido los hechos que rodean al autobús Estrella Roja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.